La felicidad que yo te he dado No sé que tú no la vas a encontrar Si tú no vuelves a mi lado Todo lo tenías conmigo Lo bueno y lo malo Y ahora que ya no lo tienes Tú quieres volver a mi lado Sola y sin mis besos Tu vida matía No has encontrado Lo que tú querías Torbenino, tú eres para mí Torbenino, tú eres para mí Torbenino, de felicidad Torbenino, tú eres para mí Torbenino, tú eres para mí Torbenino, de felicidad Vamos a vivir Mi niña mía Vamos a amarnos Como tú lo hacías Deber de olvidar Todo el pasado Que para siempre Te estaré a tu lado Ven y acércate Te quiero, niña Quiero animarte Quiero animarte Como una niña Torbenino, tú eres para mí Torbenino, tú eres para mí Torbenino, de felicidad Torbenino, tú eres para mí Torbenino, tú eres para mí Torbenino, tú eres para mí Torbenino, de felicidad Torbenino, tú eres para mí 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 Gracias por ver el video.